Se intensifica la ola de saqueos en México bajo pretexto del incremento a los combustibles conocido como el gasolinazo. Están asaltando los comercios que están robando, que están aprovechando la rapiña, que pues bueno, gente transeúntes como nosotros, pues también son motivo para que los estén asaltando, ¿no? En diversos puntos de la capital mexicana se presentaron actos vandálicos realizados por grupos de hombres encapuchados que se enfrentaron a elementos de la policía, los cuales en algunos casos resultaron lesionados. No, es que le estábamos preguntando si ya podíamos salir. Se ha generado psicosis colectiva que se incrementa por cierta confusión creada en redes sociales. Estaba atendida en la mesa normalmente y vi correr mucha gente de multitud y ya no es lo que hice fue irme hacia atrás. Comercios de todo tipo han visto afectada su rutina y sus ganancias a consecuencia de este fenómeno social que parece se ha salido de control de las autoridades. Incluso hay denuncias ciudadanas no confirmadas de personas fallecidas a causa del enfrentamiento entre fuerzas del orden y saqueadores. Y acaba de fallecer un compañero que salió de la lucha, Antonio Pazuengo, se llama, murió ahorita en el Rubén Leñero. La situación continúa tensa en varios puntos de la Ciudad de México, como en este lugar donde nos encontramos en este momento, en el que la policía tuvo que acercar a jóvenes encapuchados que presuntamente habían intentado saquear esta zona comercial y ahora que se retiran la policía parece que se vuelven a poner violentos. Para este experto en seguridad nacional la situación se encuentra al borde de un colapso generalizado. Si se permite que esto se quede en impunidad, estamos a un paso del descontrol social. Hasta el momento la cifra oficial es de dos policías heridos y un número indeterminado de detenidos. Ante este caos, el presidente de México ofreció un mensaje a la nación a mediodía, en el que designó a Luis Videgaray como nuevo canciller y sobre el llamado gasolinazo se limitó a decir que era doloroso, pero tenía que hacerse. En la Ciudad de México, Juan Carlos Santamirano, Univisión.